sabadito sabadito parece que es 2 o 3 de diciembre ahora raza día de fútbol para mí ahora juego fútbol aquí en mexical y baja california me tocó jugar para allá para el lado de la novena allá por la magisterial se llama el campo el campo magisterial y dije voy a grabarles un videíto desde como salgo de la casa hasta el campo de fútbol y ahí vamos raza me voy por arriba por el gómez morín pero muy por abajo para que conozcan acá por donde por donde me la navego esta colonia a mi derecha es la 18 de marzo y a la izquierda está la la sólo cárdenas o carvajal nosotros vamos a ir por aquí por abajo que es la río ay no me acuerdo hasta que ahí como se llama siempre se me va el rollo colón y 18 de marzo aquí es el campito la 18 de marzo en el capito de fútbol mañana si dios quiere nos vamos a venir a comer aquí miren son unos mariscos bien sabrosos bien recomendados eh se los recomiendo mañana si es que venimos a comer ahí para que vean los precios abren de miércoles a domingo y se los recomiendo eh tan buenos baratos y sabrosos tacos de borregos dominguitos ahí tan buenos venimos por el río santa cruz río santa cruz ahí tonito vengo manejando metiendo cambios y grabando vídeo tiene de jugar fútbol mi gente ahí vamos a jugar fútbol allá para el lado de el hospital materno allá por la novena ahorita la voy a irme eh comentando por donde vamos y que pasamos y todo lo rollo aquí a la derecha en el alto es la colonia Carranza y aquí este fraccionamiento no recuerdo como se llama hay mucho tráfico hay mucho tráfico juego a las dos y media y son las dos dieciocho así que písale manejas como Jaina decían por ahí el canal de la de la Carranza polvoril miren el tren hay hay torito a ver si nos metemos por aquí por la por el bulevar Carranza a manos izquierda hay en el semáforo le pegué una limpiada al vidrio antes de venirnos para que se vea más o menos clarito espero que se mire bien necesito cambiar este vidrio porque lo tengo estrellado la verdad es que como dicen por ahí cuando no es fe trae ese dubijes y hay torito vámonos vámonos que aquí espantan aunque está duro el tráfico eh está larga la cola aquí ya vamos a durar un ratito el semáforo que sería el bulevar Carranza ya cambió a verde a ver si después ya alcanzamos a llegar a la esquina espero le guste este vidrito a su compa Robert Valín Sandoval desde Mexicali Baja California acá salimos de la colonia 18 de marzo y vamos para el lado de la novena allá por Nuevo Mexicali atrás de del centro de convención Nuevo Mexicali mucho más para atrás todavía a ponerle pause para que no se haga muy largo el video mi gente así las cosas aquí en Mexicali la gente vendiendo sus tianguis con sus cositas a vender y yo pues grabando un video ah cabrón ahí está ahí está vamos a ponerle pause rosa ya cambió a ver si empezamos si pasamos a cruzar ya lo hicimos ya lo hicimos vamos los rikis en amarillo pero en la cuajamos ahí torito vámonos aquí ya venía por el bulevar Carranza ahí en la esquina está la bimbo la Soriana y la Coca-Cola bimbo ya a la derecha aquí está la Soriana próximamente ahí encendido de del pino navideño de la Coca o ya lo prendieron se me hace pero va a haber desfile de la Coca y a ver si nos tiramos a matar nosotros híjuela valió valín plebes está cerrado el bulevar esto porque lo están cerrando miren están arreglando vamos a meternos por otro lado nosotros aquí estamos enfrente de la bimbo miren algo motorizado vamos a meternos por con la calle que viene por la por la de la escuela bien barata bien barata la herramienta de la Trooper se la recomiendo hay torito aquí fue el tecnológico nos vamos a meter aquí está un flacón ahí a ver si no nos no nos iremos grabando no creo que fue el tecnológico ah para que está muerto ese bato aquí lo miró vamos a atravesar por villas del palmar se me hace nos venimos por aquí pues porque está cerrado el bulevar ahí de la Carranza están haciendo un otro puentecito ahí sabroso diría la Samantha chavo 8 dice hay torito hay disculpen el movimiento vengo batallando con teléfono cambios y todo el rollo día de fútbol mexicali día de fútbol día de los de los veteranos vamos a decir vamos a levantar aquí a la derecha porque está larga la cola y no tenemos mucho tiempo vamos a jugarnos las de macizo aquí está el tren todavía de de vías del palmar está difícil aquí la la entrada mire nomás mucho tráfico mucho tráfico ay se me hace que la regamos ahí esa señora también se la va metiendo maciza ya no vieron quebrar esa señora se la metió bien sabroso a lo mejor hay bronca y este no es el más de valor está bueno el tráfico a ponerle pause porque vamos a ver un rato aquí de rezar hay un flote de vías del palmar aquí ya venimos por por el tren la muchacha que viene atrás me dio chanza ahí va un y aquí está el tren del 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 canal de las vías del palmar mire aquí me tocó andar por aquí o venir aquí a correr el campo del de la escuela esta rosa abajo del fútbol yo vine varias veces me voy a poner pausa rosa llegamos a la entrada de vías del palmar miren vamos a decirme derecho no me voy a meter aquí por vías del palmar porque está larga la cola por allá miren así que me voy a meter por allá acá a ver como le hago ahorita para buscarle el parquecito vías del palmar vías del palmar y o que ya Llegamos a la novena Nada más que hay un montón de tráfico también Ahí tengo que buscar una gasolinera Porque no traigo gotas, Rosa Por las prisas Ustedes creen que se me olvidó Ay, torito Tenemos pendiente un video por aquí Rosa, una taquería Se me hace que se llama La taquería del pariente Vamos a darnos un video chacaloso ahí Quiero traerme el drone Y elevarlo Para ubicar a la gente Donde está la taquería más o menos Está bueno el tráfico aquí en Mexicali Ahorita, miren nomás Aquí andamos, está la planta La césped Y la primaria Se puso sabroso todo esto, miren Todo este movimiento Todo esto ¡Suscríbete! Aquí hay veces que nos toca jugar Aquí es un campo adentro de la césped Hay veces nos toca juego ahí Pero hoy no Ahora nos tocó por allá por atrás Ahorita lo voy guiando Todavía nos falta llegar todavía Todavía, todavía Tacos el único Ya encontré Tacos el pariente, miren Allá enfrente estaba a un lado de Tacos Luis Está cerrado Suadero, cabeza Asada, pastor y tripa Te quería el pariente Ahí mero, nos vamos a hacer un videíto próximamente Un litio de Tacos Luis Me dieron chance de meterme Una vez que aquí están parados estos carros, miren A ver si lo hacemos con la gota Ojalá yo no haga su dinero por ahí cerquitas Ahí es uno en la esquina Pero no me puedo salir Porque es un broncón salirme y luego meterme Aquí venimos por la novena La que viene desde allá Desde Palaco, carretera San Luis Pascualitos Y todo ese rollo Mucho tráfico en Chicali Acá por la novena Ya falta Nomás que lo brinquemos de negro Y ya Ya le hicimos Ahí todito Vámonos, riquis Gracias, señor Por aquí está el hospital de la mujer Donde nacen puros niños Se me hacen O niñas Algo así como de puro De puro infantil, materno Hospital infantil, materno Se llama Ahorita se los enseño Hay todito motorizado Ciencias de la salud UABC Hacemos salto Y nos vamos Es lo que creció Mexicali Por acá fue tu rumbo Miren Unidad de especialidades Médicas Oncológicas Ahí enfrente Ahí está el de urgencias Un ladito Y el hospital de la mujer Se va a hacer que se llame No alcanzo a verlo Pero se lo puedo enseñar Acá en Plaza Bonita Hasta hace poquito Conozco yo para acá Pero ustedes que me invitaron A jugar hace como dos Nada, como un mes Conocí para acá Yo no conocía todo esto Miren Ceciite con puertas Ay, tarito Planté con puertas De ceciite Pues no me encontré Ninguna gasolinera Ojalá y a la hora de salida Ahí me coplo con alguien Por si me quedo tirado Ese campo magisterial Miren Amado Gil Castro Hasta aquí Béisbol Fútbol Y varios Ahorita se los enseñamos Pueden entrar por ahí Ahí por donde pasé Pero mejor me voy a meter Por esta calle Ay, torito Aquí hay una entrada Miren como ha crecido Por acá Y aquí está esta entrada Miren Deportiva Magisterial Se llama aquí Buenas tardes Buenas Vámonos Ya pegamos la entrada 15 pesos cobran Vamos a jugar fútbol Aquí es lo que hay Miren Campito de béisbol Varios Varios campitos Y a nosotros Campo de local Que está allá del fondo Aquí hay otro Campito de fútbol Inzacatado Pues de nosotros Está allá del fondo Y vamos para allá Yo no conocía Para acá Estoy como ustedes Tengo dos semanas Otras que conozco aquí No más Pero no conocía Ahí está mi equipo Miren El verde es mío Este es mi equipo Vamos a dejar El pico aquí Y llegamos Ahí estamos raza Hasta la próxima Y muchas gracias Campo Robert Valencia Andoval Desde Mexicali Baja California Saludos Saludos Saludos